Después de un proceso un poco largo y difícil de maternidad que he vivido, también muy hermoso, pero también un poco fuerte, necesitaba reencontrarme con quien era yo, superar mis propios temores, superar mis miedos, volver a conectarme con mi espíritu, con mi alma, con mi pasión, volver a conectarme conmigo, con la fuente. Y siempre supe que papá Jaime era la persona que me podía volver a dar esa mano. Y bueno, así fue. Así es, así ha sido durante todo este encuentro. Ha sido maravilloso, ha sido maravilloso volver a sentir alegría, a sentirme tranquila, a sentirme en paz, a sentir que puedo volver y retomar mi vida y retomar mis proyectos y mis sueños, volver a conectarme con la emoción de vivir y me voy feliz. ¡Gracias!